El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe dio a conocer a la comunidad la apertura de un nuevo servicio en las instalaciones del Centro Médico. Se trata del área de tomografías que permitirá brindar servicio de alta calidad a los usuarios. Ustedes saben que estamos en esa permanente innovación, renovación y compromiso con toda la ciudadanía de llevar, de hacer cada día del Tomás Uribe un hospital de máxima tecnología, como ustedes lo saben, un hospital universitario. Y en ese sentido, Norveig, vamos a abrir, o vamos a abrir, no, acabamos de abrir el servicio de tomografía. Ustedes saben que tuvimos un inconveniente, estuvo cerrado por algunos meses, hoy con orgullo pues nos dimos la pela, contamos con un equipo nuevo que se instaló, contamos con un grupo de profesionales para la lectura, de forma tal que no solamente podamos dar salida a las necesidades del hospital, sino que también el apoyo a las clínicas que también están en Tuluá. El gerente del hospital, Felipe José Tinoco, manifestó la manera en que se prestará el servicio del área de tomografía que se está abriendo en el centro hospitalario, explicando cuál va a ser el manejo que se le dará a este nuevo servicio y cuáles serán los beneficios que los pacientes recibirán de esta nueva área del hospital. La tomografía es una tecnología de punta que permite apoyar los procesos diagnósticos, especialmente en los accidentes del SOA, en los accidentes de tránsito, en la parte de traumatología y de ortopedia. Sin esta ayuda, sin este equipo, pues lo que tocaba era remitir los pacientes a otra parte, normalmente a Cali, a otras clínicas. Con este equipo, con esta tecnología, pues se va a evitar esa remisión. Como comprenderá, es un costo enorme que se evita al paciente, a la familia y también nos da la oportunidad de que en el hospital se hagan las intervenciones. Hemos adecuado otra sala de cirugía con las mesas, con toda la máquina de anestesia, con todos los equipos que necesita la asistencia a una cirugía. Por lo tanto, pues cada día el hospital es más resolutivo, cada día la gente no sólo de Tuluá, sino del centro y norte del Valle, pues tiene la posibilidad de que se le sea resuelta su situación médica aquí en el hospital. Con todos los beneficios que eso trae, beneficios sociales, económicos, a la EPS, bueno, en fin.